1, 2, 3... Fueron las dueñas del cariño que sale sincero, linda ranchera. Más espero que me digas que sí, chiquitita, que yo te adoro, te lo juro por la virgencita linda ranchera. Más espero que me digas que sí, chiquitita, que yo te adoro. Solo un dióceso al cielo, muere aquí donde tomo. Más espero que me digas que sí, chiquitita. Más espero que me digas que sí, chiquitita. Más espero que me digas que sí, chiquitita. Más espero que me digas. Más espero que me digas.